Animación y efectos visuales, así como turismo, son los programas educativos que abrirá el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, por lo que se realizan los estudios de factibilidad. Así lo informó Aníbal Jorge Aro, director del instituto. Para poder hacer ese estudio de factibilidad y poder demostrar por qué se tienen que aperturar estos programas educativos. Ya también tuvimos un acercamiento con el secretario de Educación. El secretario de Educación ve con buenos ojos el trabajo que se está desarrollando. Es así que el colegiado docente trabajará en el diseño curricular para que la licenciatura e ingeniería respondan a las necesidades de la región y del Estado. Se presentará en el mes de noviembre. Estamos en tiempo, ya empezamos a realizar el estudio de factibilidad. Buscaremos ante las instancias, como es la Comisión Estatal que se encarga de la apertura de programas educativos, para presentarles el proyecto de apertura de estos dos programas, acompañado de su estudio de factibilidad, que es lo que estamos trabajando. Parte de lo que nos marca el Tecnológico Nacional de México como requisitos para la apertura de programas es contar con ese aval. El segundo es el de nuestra Junta Directiva, el apoyo del Gobierno del Estado y cumplir con los requisitos. Es decir, que estaremos trabajando, si nos autorizan la apertura de estos programas, con la misma plantilla, con el mismo presupuesto y con las mismas instalaciones, por lo menos durante dos ejercicios. En este año también se trabajará en la reacreditación de los actuales programas educativos para que la comunidad universitaria curse ingenierías de calidad. Diana Rivera, Ahora Noticias.